Bomberos del municipio de Morelia tomaron las oficinas centrales de la corporación para exigir la salida del coordinador de protección civil municipal, Rabindranath Luna McGregor y el responsable del área administrativa, David Cázares Santoyo, a quienes acusan de malos manejos administrativos y trato déspota. Probablemente haya malos manejos del recurso porque finalmente no vemos que baje aquí a las áreas, ni tanto a protección civil municipal ni a bomberos municipales, nosotros estamos sufriendo ahorita de equipamiento tanto en uniformes para el personal como tenemos en mal estado las unidades. La toma de las oficinas de protección civil municipal y bomberos ubicadas sobre el libramiento norponiente a un costado del estadio Morelos inició a las siete horas sin afectar los servicios de emergencia como medida de presión para que el presidente municipal Salvador Abud Miravent atienda esta situación que aseguran ya es insostenible. La última dotación de uniformes fue hace tres años. De ahí para acá únicamente hemos recibido dos playeras y unas botas. Entonces no tenemos agua para beber, no tenemos jabón, no tenemos papel de baño. Los insumos de limpieza nos hacen falta y no hay quien nos dé para el suministro de los mismos. Nosotros tenemos que comprarlos con el dinero de nuestro salario. En entrevista los bomberos destacaron que Rabindranath Luna McGregor, quien es originario de Colima, debió retirarse desde enero cuando Protección Civil Municipal quedó fuera del mando unificado por decreto, pero en lugar de eso comenzó a negarles recursos hasta para desarrollar sus actividades, situación que ha generado que actualmente tres unidades de emergencia estén paradas por falta de mantenimiento. Sí nos afecta operativamente porque al día de hoy tenemos aproximadamente siete u ocho unidades que están totalmente paradas por falta de mantenimiento. El parque vehicular está en total deterioro, nos hacen falta llantas. Con pancartas pegadas en las instalaciones, los manifestantes destacaron que mantendrán tomadas las instalaciones hasta que el presidente municipal sostenga una reunión con ellos y les dé una respuesta favorable con el nombramiento de un director de Protección Civil Municipal de origen moreliano. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.